Julito, Julito que esta haciendo mi amigo? Julito, pero a quien le dispara, le esta disparando a la palomita Y que es lo que pasa cerdito? No, no que es lo que pasa tu Julito, le estas disparando a quien le dispara mi amigo? Yo, cazando paloma que estoy aqui muchacho Para la cena mi amigo? Osea que estamos en olla, que no tenemos dinero para comprar comida, entonces hay que buscar la comida Y ese traje para donde que vamos, para el espacio? Paloma de pluma Julito, no me gusta con pluma Claro, yo te la de pluma No Julito, pero tu le estas disparando al J.K Julito, ese amigo mio No, no, es una paloma que hay ahi Es un negocio que yo tengo mi amigo, de aquí la J.K.K.L Oh, es verdad? Si Julito Y porque tu no me habia dicho que tu tienes trabajo y negocio? No Julito, yo lo alquilo barato, 5.000 Julito, la hora Oye pero háblame de ese flow, porque tu tienes ese flow? Pero vamos para el espacio, vamos para la luna hoy No Julito, estaba ahi donde me dijo el presidente, me encaje una misión, no podemos ser ricos Julito Como? Si mi amigo, toda la gente que le ha dicho se han negado Julito Entonces como el que haga el trabajo son 200 millones de dolares Julito ¿Cuantos? 200 millones Julito Ay dios mio, pero nosotros completamos esa vuelta y nos hacemos ricos de una vez Y salimos de la pobreza y no tenemos que seguir cerrando en la calle Si Julito, entonces como yo no quiero mi vida y tu tampoco Julito, yo la cogí la misión y yo Uno no tiene nada que perder ya, porque dime tu Después de ese pobre que que sigue ya morirse ya no hay nada Y uno esta casi 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 quedando pobre ya No Julito, mejor morir rico, Julito oíte Es mejor morir rico Si mi amigo Tu estas ofendiendo a los pobres ahi No Julito, no no, pa que digan mi funeraria, mi funeraria Julito Murió Don Cerdito, ese hombre de día cuarto que no lo conocía No lo conocía porque se murió antes, si Julito Y no que digan, murió un tal Cerdito ahi, vivía en el barrio, hay una casa de tablas No Julito, es que muere asi Julito, nadie se entera Y tu quieres que la gente se entere cuando tu muera verdad Si si Julito, pa que me hagan una estatua Que te hagan una estatua asi con denun, asi mira ve asi ve ahi En cuera Julito Con una poca asi ve ahi No no Julito, asi no, porque asi tu, eso de la mala trucha Julito, ten cuidado Ay Julito, no estas tu asi Oh Julito Aleja lo San Pedro, mi amigo Eso, eso, eso Así, así Cerdito, una poca asi Así si Julito Ey loco, tu eres freco bro, tu eres freco No Julito, no estas tu asi mismo Julito Vamos, vamos haciendo una pa mi y una pa ti Julito cuando nos muremos Tu eres freco, oyeme Y hablame de la misión, es el helicottero bro Julito, cuantas veces te he dicho que yo soy mi guarda espalda Julito, esos hombres son de gratis, mi amigo Cerdito, pero como es posible que tu no tienes dinero y estas pagando guarda espalda Eso no me cabe en la mente, como es eso posible, dime Mira, mira Julito, mira, ya me lo empataste, mira, se van pa Rusia ahora Julito, mira Y a que se van pa Rusia Porque esos son rusos Julito Pero ese tipo loco ya tiene como 3 horas dándole vueltas ahí a eso, ese tipo no muere Me pagó 5 horas Julito, ya esta disparando mi amigo Cálmate mi amigo, cálmate, cálmate Espérate, suéltame Te voy a dar lo tuyo Julito ahora Que a quien? Tu estas falta Julito, ven A quien, dime, tu quieres que este de grano o que dime? En la de abajo Julito No, no, golpeame, yo aguanto más que un burro No aguanto más que un burro entonces Aquí, vete encuerando Julito, que te voy a dar una pelas Ey, ey, pero vas a casa, sentí tu esa falta de respeto Una pelas Julito ahí, para que te porte bien mi amigo Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame coño Vamos, quita, te quita de esto Ya saca la correa mi amigo Dejera a la Joselito, tu quieres que no explotemos, dime Espérate Julito, que te cuerdes con la correa No tengo correa Julito Quieres que no matemos aquí Dime, tu quieres que... Ah, pues la casa es tuya eh, Julito Julito, yo no quiero pelear tan temprano Julito, oíste Dime, dime, dime Yo no quiero pelear tan temprano, oíste Dime Ah, mira No, una nevera nueva ¿Nueva? Me quemaste la nevera ya, una nevera, mira Que tenía 100 años ahí, Julito Con esos 200 millones nos vamos a comprar una mansión legendaria Julito, yo te di el precio de la misión, pero no te dije cuál es la misión Oye, yo estoy haciendo cocote con esos cuartos, por eso voy a destruir esta casa ahora Cocote, ese cocote se te va a romper a ti, Julito, porque la misión es para la luna Sí, Julito, ven No, pero espérate, espérate, espérate Mira, mira, Julito, ahora los ladrones se me van a meter, mira, a ver Pues tú estás ahí, dañaste la bisacra de la puerta Háblame de eso, como que para la luna, cerdito, y en qué no me voy para la luna Cierrame la puerta, Julito, mira La despalancada, la violaste, Julito, viola puerta, mi amigo Espérate, muévete de ahí, muévete de ahí, a ver Tú eras un viola puerta, Julito Ah, por, ay, ay, la casa es tuya Eh, ya Ya que La pasé para este lado, la cerré, mira la isla Eh Ya la cerré, mira la isla La cerraste, mira, se van para el otro lado, Julito, tú estás violado Espérate, 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 espérate No, no, Julito, vas a romper la pared, Julito, ya Ay Ay Ah, pero que de dónde está trogado Ay, ay, cerdito, excusa, me maté, me di duro Julito, pero, eh, tú te estás muriendo antes de la misión, Julito Salió mal Estás muriendo, pobre Esta mentalidad de ustedes, Julito Tú no puedes ir, te quedas aquí dormiendo, Julito, descansa, tú no ha dormido No, 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 no Me voy solo Ey, tú me tienes que llevar a mí a la mala, eh, dime Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero dinero Julito Julito Me va a dar un plomo Ay, Julito, mira, me pasó por la oreja, me va a dar un plomo a eso, Julito Yo quiero dinero, oíste Julito Julito No me hagas apuñalarte y sacarte la bilis Óyeme la olla, a mí me tiene divariando, eh La olla Te pongo a bailar bachata, dime Ay, Julito, pero... Sí, ven, Julito, que te voy a dejar pa' la luna, ven Oh, my God Y este carro te lo dio el presidente El presidente, Julito Tenemos que hacer un simulacro hoy, el entrenamiento, Julito Mira la bandera ahí del presidente, cerdito Ay, no me diga Esa es la bandera no es de... de... de ti No, no, Julito No, eso es de Francia, Julito Si tú no me dices que tengo bandera ahí, yo no lo creo, Julito Oh, Jul... Yo no me voy a enterar, Julito Yo traje eso corriendo cinco horas, lo traje corriendo Y no me voy a enterar que tiene una bandera, Julito Yo soy un payaso, entonces No, no, Julito El payaso soy yo que te puedo creer esas habladurías Como que tiene una bandera ahí, Julito Pero si fui yo que lo traje Yo soy un payaso, entonces Julito, tú me estás amenazando ¿Tú como que te caíste de nalga hoy de la cama, mi amigo? No, que la pobreza metiendo a mí es agresivo Vamos a hacer esta misión, ven Que por loscientos millones Yo no te voy a la luna Yo te voy a la constelación entera por loscientos millones No te subes bien, fue anoche, Julito Ven, súbete, mi amigo, ven Lo único, Julito, que he parado que no bajamos Porque todavía no le he puesto el asiento Ey, ey, pero yo sufro de España, Santito No, no puedo dormir así No, agárrate de hierro, Julito Agárrate de mí No te preocupes, mi amigo Tranquilo, que te he agarrado Ahora, yo lo que creo que uno sabe mucho a la cabeza saliendo ahí No, Julito, yo lo metí eso bien Esto sale bien, mi amigo Agárate, Julito, baja la cabeza Ay, ay Ey, mira, yo lo agaché ahí, ve Ey, eh, 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 eh Oye, Julito, esto es un vehículo hecho para andar en la luna Hoy tenemos un simulacro Vamos a conducir la nave de la luna Y este vehículo, Julito, le damos una vuertecita por la montaña Para ver como... Como está la gravedad Sí, como está la gravedad No, porque en la luna no hay gravedad, Julito Por eso te estás hecho de hierro Y no tiene sonido, Julito Porque allá arriba no se usa sonido Después, acabamos con la capa de sueno de la luna Oh, ¿y la luna tiene capa de sueno? Sí, Julito, ¿tú nunca has ido a la luna? No, ¿y tú? No, yo tampoco, Julito Pero vamos a ir, no te preocupes, mi amigo Uy, 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 uy Agárrate, amigo, que vamos duro Esto no corre mucho, Julito Porque esto es pesado, Julito Esto es para la luna Esto es pesado, mi amigo Mételo, mételo para la luna Mételo para la luna No, que te lo metes ¿Cómo así, Julito? No, 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 que mete el carro para la luna Ey, ey No, Julito, esto tiene nombre, Julito Esto no es un carro, esto tiene nombre ¿Cómo se llama? ¿La monte? No, no, Julito, ¿qué monte? Esto se llama... Se me olvidó el nombre, Julito Luna Néstor Luna Néstor, Julito De mamá Néstor Eso es, Julito ¡Vamos, Luna Néstor! Esto tiene fuerza, Julito Sí, tiene mucha fuerza Tiene tanta fuerza que no puedo ni subir por aquí No, Julito, que el guía tiene guía duro, Julito Tengo que hablar ya con los ingenieros que crearon esto, mi amigo Y tiene silenciador también Sí, Julito Es que en la luna no se puede ir con sonido, Julito Porque daña la capa de sueno lunar, mi amigo En la capa de sueno no hay luna En la capa de sueno no hay luna, Julito En la luna sí hay capa de ozono, Julito Deja de ser hablando mentiras Tú estás desinformando a las personas, Julito Personas como tú no deberían existir Porque tú dices que no hay y sí hay, Julito Ah, no, no entiendes, mi amigo Tú no entiendes lo que yo dije, soy yo Tú no entiendes lo que yo dije ¿Qué fue lo que tú dijiste, Julito? Yo dije que en la capa de ozono no hay luna Y era el revés En la luna hay capa de ozono Y tú sigas la corriente ¿Cómo que tú entendiste? Yo entendí, Julito Yo soy inteligente, mi amigo No soy inteligente, mi amigo Pero para eso soy yo Yo soy cerebro Pero dicen que los litros no tienen cerebro, los ceros No, no, Julito Porque yo soy un híbrido, mi amigo Yo soy un semidio, mi amigo ¿Tú eres un semidio? Sí, mi amigo ¡Fuera gravedad! ¡Ay! Así vamos a montar así, Julito En la luna, Julito, oíste Agarra, tienes que agarrarte bien, Julito ¡Ay, mi madre! ¡Fuera gravedad! No, tú estás preparado para eso, Julito, eh No te preocupes, mi amigo ¿Tú eres un semidio oíste? Sí, sí, Julito Ese motor está hecho con meteorito, mi amigo Loco, yo no había visto una gente tan mentirosa como tú, Gross Real Tienes que creer lo que yo te diga, mi amigo Yo estoy diciendo que eso está hecho con meteorito, es con meteorito, mi amigo Tienes razón Yo creo que esto está bien, Julito ¿Estás bien preparado, mi amigo? Yo creo que sí, yo creo que sí Oye, para hacer la última prueba Dique a ver si es verdad que está preparado Vamos para el Monte Chile allá arriba Y nos tiramos de allá arriba de boca para abajo A ver si quedamos vivos, es bueno Si no, no se iba a ir para la luna Ah, pues vamos, Julito Vamos para la montaña Culún, Julito Esa es mía, Julito No, 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 no Monte Chile Ahora tú ya también Sí, es mía esa montaña, Julito ¡Ey, ey! No te preocupes, Julito Que tú estás preparado para eso, Julito No te preocupes Ah, no, pero este carro está preparado para todo ¿Y ahora cómo lo volteamos? No, Julito Esto es un botón que tiene ahí Oh, my God Viste, Julito Eso está preparado, mi amigo ¿Y esa tecnología? Julito Es que esto está... Con la última tecnología, Julito Porque esto es para la luna Que vamos, mi amigo Ay, Dios mío, Señor Jesús Cuidado, cuidado Eso ahora, Julito Son de titanio, mi amigo Perdido, yo siento como que tú me estás hablando mentira, bro Yo no sé por qué No, mi amigo Eso ahora tenía eso con la garra de Wolverine, mi amigo Cuidado con esa ciclita No, Julito Esos son... Son colaterales, mi amigo La misión que uno tiene es más grande que todo esto, Julito Que es toda la humanidad Exactamente Te iba a decir eso Métete por ahí Porque es que esto es por la calle Corta calle Vamos a ver si nada Métete al agua, wey No, Julito ¿Y cómo tú sabes que no hay agua? Tú no has ido No, Julito Pero yo le he visto de lejos No hay agua, Julito Métete, métete, métete ¡Ey! ¡Qué grande esto, Julito! ¡Ey! 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 ¡Ay, mi madre! Julito, es un saltamonte Le dices saltamata Saltamata, le dices Vamos a ir, mi amigo Montochilla, mira, por ahí Eso está lejos, Julito Yo no me he desayunado Te pusiste un huevo preparado allá Con tomate ¿Y tú lo comiste? ¡Ey! ¿Qué, Julito? Un huevo con tomate y pan Huevo con tomate y pan, Julito Pero es un desayuno Eso es sin fuerza, Julito Tú tienes que prepararme ¡Mangú! Yo soy un hombre que trabaja, Julito Tú tienes que mantenerme Alimentarme bien Tú no me alimentas, Julito ¿En qué tú trabajas? ¿En qué tú trabajas? No, Julito, mira Yo fui temprano allá Hablar con el presidente De la misión Nos vamos a ganar 200 mil, Julito Eso es trabajo, Julito Y ya con eso Ya tú trabajas Tú tienes un trabajo Que hace mucha fuerza Sí, Julito Mira, tú no me alimentas Yo estoy pasando hambre contigo, Julito Voy a tener que conseguir una novia ¿Pero qué es esa casa tuya? ¿Esa casa no es mía? ¿El que me tiene que mantener a mi vestido? Yo soy el invitado Ay, Julito, maté un gato No, Julito Tú eres el invitado Pero tú vas a estar de gratis en mi casa, Julito Ya está, Julito, mi amigo Ey, así es que son, bro Al principio todo era color de rosa Ahora yo riego Ya última vez que duermo en tu casa Ya mañana me voy Julito Es que esto se está convirtiendo como Nueva York, Julito Yo te puedo aceptar por dos días Ya los tres días te saco, Julito Me ofendí, es más, es más Ya no quiero nada contigo Me voy, no quiero nada contigo Ay Oye, Julito, ven acá No, no, no te vas a ganar los 200 millones Sí, vete, vete Fui yo que te trae aquí Y se va ¿Qué fue que te quedaste parado? No, no, y qué fue Que tú estabas pitando ya Es que tú pides que te voy a buscar Fuiste tú que te tiraste ¿Y por qué te lo vas a buscar? Fui yo que te empujé Fuiste tú que te tiraste Tú no te has ganado 200 millones Me voy solo ¿A ti no te importa entonces que yo me vaya? No, porque me ha vuelto para mí Diablo, así es que son, oíte Por eso yo te digo ya Ey, yo riego ya en tu vida Mira, última misión que voy a hacer contigo, Cerdito, ya ¿Tú decides, Julito? Cerdito, ya no quiero saber de ti Ya no somos amigos desde hoy, ya No hablo con pobres, Julito Yo voy a ser rico, millonario, de nuevo No hablo con pobres, está bien Oye, después de esta misión, bro Después de esta misión Dividí contigo Yo cojo a mi lado y te cojo a su lado Ya no quiero saber de ti, ya Traicionero Oh, ahora soy traicionero, Julito Después que... Pues el presidente Digo que tengo un amigo que quiere trabajar Y tú me tratas así, Julito ¿A dónde que vamos, mi amigo? Dale para arriba Para el Monte Chile, dale para arriba Y sube Salome A ver, por ahí, a la izquierda Sube Salome Vamos, o sea, por aquí, mi amigo Yo te pedí, Julito Esto es una aventura Hoy tenemos una aventura, mi amigo Hoy Sí, tenemos una aventura Hoy probando este 4x4 No, Julito, esto es un 4x4, Julito Es un 20x20, mi amigo ¿Estás preparado, mi amigo? ¿Cómo que 20x20? ¿Eso no existe? Pues bueno, este existe, Julito Esto es... Porque esto es especial, Julito Esto es para la luna Mira esa vaca, mira esa vaca ahí Soy una chiva, Julito Cierto, yo cuando fumo voy para la luna también Tú fuma, Julito Felicidad, mi amigo Yo dejé eso, ya Eso era antes Ya, ya tú no jala, Julito No, yo no, yo siento que eres serio, ya Tú no me chupas, Julito, mucho Hay que chupar a tú No, Julito Tú no chupas a bebida, Julito Chupi, chupi Ah, bebida, sí Julito, pero esto está preparado, Julito Mira cómo sube, Julito Están diciendo esos 4x4 Mira, ya estamos casi en la loma allá arriba Mira, en el monte Chile 20x20, Julito 20x20, sí Dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba Mucha concentración, mi amigo Tú no puedes variar esto, Julito, oíste Cómo que no, bro Hice fuerte respeto, dime Tú vas a ser mi copiloto, mi amigo En esta aventura de la luna Julito, y creo que uno busca para acá, mi amigo Bro, que nos vamos a tirar ahora Nos vamos a tirar, Julito Llegamos, Julito Óyeme Vamos a hacer la prueba ahora Si quedamos vivos El carro está apto para ir para la luna Si no quedamos vivos No vamos a ir porque vamos a estar muertos Está bien, Julito Esto es un simulacro, Julito A ver si uno soporta, Julito Allá en la luna Esto es fuera de gravedad A ver si uno soporta la presión de la luna O sea que en la luna no hay gravedad Claro que nos tiramos entonces Nos tiramos por aquí Sí, sí, vamos a tirarnos, mi amigo A la cuenta de tres entonces Uno Espérate, Julito, espérate, espérate Deja impresionarme Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, los habladores Sabemos que tú eres un jaulador ¿Qué es, Julito? Es una plegaria Está bien, vamos a darle entonces A la cuenta de tres, ¿estás ready? Madre nuestro Reguarda nuestra salida Y también nuestra caída Amén Listo, Julito, tuve que subirlo aquí Me lo eché al hombro, mi amigo Porque somos... Tú sabes, Julito, yo soy fuerte Fuimos aquí entonces A la cuenta de tres Uno Meteré la vaina ¡Dos! Y... ¡Julito! ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito! ¡Está dio mal! ¡Está dio mal! ¡Ay! Agárrate Sigue, 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 sigue Cerdito, sigue Bueno, Julito, vamos a bajar No te preocupes, que bajamos rodando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Julito! ¡Esto es hierro, Julito! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes, mi amigo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cerdito! Estoy bien, estoy medio mareado Pero estoy bien, mi amigo ¡Estamos preparados! ¡Así el terreno lunar, mi amigo! ¡No te preocupes! ¡Ay, Dios mío, Cerdito! ¡Ay, estoy en problemas! ¡Estoy maría a vomitar! ¡No, no comiste, Julito! ¡Ay, el huevo! ¡Botaste el huevo, Julito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vos huevos, Julito! ¡El huevo que te comiste, Julito! ¡Y esa piedra, Julito! ¡Eso son piedras lunares, mi amigo! ¡No, mi amigo! ¡Eso se cayó solo, mi amigo! ¡Yo no! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos al revuelto, Julito! ¡Para pelotear el avión ahora, mi amigo! ¡Esto está preparado ya, Julito! ¡Esto es...! ¡Le voy a informar al presidente! ¡Que esto está preparado para ir para la luna ya, mi amigo! ¡A la mañana! ¡Implementar el viaje, Julito! ¡El viaje lunar! ¡Está bien, Cerdito! ¡Yo creo que está preparado! ¡Ay! ¡Hasta la voz se me está yendo ya, Cerdito! ¡Tengo problemas ya! ¡Esto es simplemente un simulacro, mi amigo! ¡Esto es preparado para la luna, mi amigo! ¡Ay, mi madre! ¡Esta gente quiere llevarse! ¡No, no, Julito! ¡Eso, eso, esos son colaterales! ¡Eso son...! ¡No se preocupen, Julito! ¡Yo también, mi amigo! ¿Los colaterales? ¡Sí, sí, Julito! ¡Sí! ¡Entonces qué es lo que vamos a hacer ahora! ¡Vamos a ir del general que me está aquí en la nave, Julito, preparada para darle un simulacro con la nave, Julito! ¡A ver si! ¡La nave está lista para ir a la luna mañana, mi amigo! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos allá, entonces! ¡Sí, mi amigo! ¡Eso está preparado, Julito! ¡Eso está listo! ¡Está hecha de mil baños, Julito, la nave! ¿Pero tú la viste ya o no? ¡No, Julito, no la viste, ¿no? ¿Y para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para el área fuerte? ¡Para la nave, Julito! ¡No, no! ¿Pero dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde se pone la nave, Julito? ¡Vaca! ¿Tú crees que yo soy estúpido? ¡Voy muy duro, Julito! ¡Es tu simulacro, Julito! ¡Eso es para que tú me hable duro allá en la luna, mi amigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Para dónde? ¿Por ahí, Julito? Yo creo que tú me estás hablando mentira a mí ¡No, mi amigo! ¡Vamos para la luna! ¡Vamos para la luna! Yo creo que tú me estás hablando mentira ¡Mírala ahí la nave, Julito! ¿Esa es, Julito? ¿Para tú un avión, bro? No, no, es una nave espacial, Julito ¿Es un avión, Julito? ¿Es un avión, Julito? ¿Es un avión de transportar gente? No, Julito, es una nave espacial última tecnología, mi amigo Así que prepárate Creo que estoy mareado, Saldito Que no me vomite yo en ese avión ¡Una vuelta a la ciudad para ver cómo... Cómo... Y ya la parcheamos aquí, Julito Y nos vamos mañana para la luna, mi amigo Nos vamos a ganar 200 millones ¡Súbete! ¿Quién conduce? Yo, Julito, yo soy piloto ¡Eres copiloto, mi amigo! ¿Para qué puedo disparar, Saldito? No, Julito, eso es para los marcianos, mi amigo ¿Ah, y hay marcianos también allá? Sí, mi amigo Y, Julito, aquí preparado ¡Agárrate, mi amigo! Me estoy agarrado Torre de control, torre de control Saliendo la nave Apolo B55 Haciendo el simulacro de vuelo ¡Cambio! Ah, Julito, hablé con la central Ya yo... tenemos... Y... ¡Te levo! ¡Preparado, Julito! Tenemos el permiso ya, tenemos el permiso ya Eh, no, Julito, pero ellos... Eso es... Eso es... Tarde un poco el permiso, Julito Ahorita no lo dan Ay, Dios mío ¿Cómo tú coges un avión sin permiso, padre amado? No, Julito, porque yo soy piloto Yo... Nosotros somos los que nos vamos a morir para allá, Julito Ay, Dios mío, yo tengo miedo ya ¿Pero estás seguro que son 200 millones? Sí, Julito, son 200 millones, mi amigo Ay, señor Jesús ¿En qué yo me he metido con estos muchachos ahora? Eh, el presidente me dio ganan 200 millones Yo no sé de qué, Julito Supongo que de dinero, mi amigo Yo le pregunté, Julito Desde que él me dijo 200 millones de una vez Yo le dije... Dije acepto No, no, Julito, pero tú tenías que averiguar Si son 200 bolívares No, Julito, esos son 200 millones, mi amigo No te preocupes Eso es mucho dinero, Julito Nos vamos para Bolivia Allá lo gastamos, mi amigo Estudito, pero en Bolivia no se sabe eso Es en Venezuela Es Venezuela Ay, pues nos vamos para Venezuela, Julito No te preocupes Me importa el país que sea, Julito Ay, Dios mío, señor Jesús Lo gastamos porque lo gastamos, mi amigo No te preocupes Esta no es tu casa, ¿qué tal? Vamos a pasar por ahí por tu casa Sí, Julito, esa es mi casa Julito, esto está preparado, Julito Para ir para la misión de la luna, mi amigo Yo sé que esto está preparado No, no, no El avión, Julito ¿Por qué está preparado? Yo no, Julito No se derrama Va a tomar, Julito Es que tú es lento, Julito No es que activa los propulsores Porque después se gasta Eso lo vamos a usar para salir de la atmósfera, mi amigo Ah, claro Esos propulsores tienen que activarlos Porque sin esos propulsores No podemos salir de la atmósfera, Cerdito Tú estás loco Lo que vamos ahí, en el aire Sí, Julito Esto está preparado, mi amigo Yo espero que sí, Cerdito Porque, ay Dios mío Yo tengo miedo No, no Porque es miedo Ya yo no quiero ir, ya No, Julito Ya tú te montaste, Julito En este vehículo Ya tendría que matarte, mi amigo Porque tú lo viste, ya, mi amigo Ay, Dios mío No, pues yo voy Como que no nos vamos a morir allá Sí, sí, mi amigo Nos morimos con cuartos ricos, Julito Ay, Dios Vamos a aterrizar aquí, Julito Un estrés en el forzoso Un simulacro, mi amigo ¿Oíste? Está bien, está bien Vamos a a aterrizar el forzoso ¡Agárate, Julito! ¡Agárate! 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 Julito Así que vamos a aterrizar la luz Sí, sí, Julito ¡Excelente! Deja a llamar al presidente Que esto está Esto está excelente, Julito Salve a perfección, Don Gracias a Dios Estamos bien ¡Oh, Julito! Ya somos pilotos Julito, ¿estás bien? Yo estoy mareado, yo te dije No, Julito Hay que meterte una insulina, Julito Ahora Ay, Dios Que se te quita el mareo, Julito Déjame vomitar detrás de esta mata Espérate Vamos a la casa del presidente Déjame volar con él, Julito, aquí Espérate Déjame vomitar detrás de esta mata, aquí Ven, mi amigo Tú tienes que andar conmigo, ven Todo salió excelente ¡Perfecto! ¿Estás bien, Julito? Sí, estamos bien, no te preocupes ¡Ey es el presidente! Vamos a ver si está aquí, Julito Porque es un vagamundo El primo mío Él no paraquina No, no, Julito Él anda vagamondeando, Julito Él se da la vida rico El presidente, Julito, un corrupto ¡Presidente! No, Julito Él no está aquí, Julito, ¿no? No está aquí, no No lo veo tampoco, ¿no? Se llevó toda su guardia, Julito No, Julito, ven Vamos a pasar entonces tú y yo, ven, mi amigo Es lo que llegue el presidente Sí, mi amigo, ven ¿Qué? Métete la insulina, Julito Yo te la meto Estoy malo, estoy malo Me siento malo, sí, tío Me, me, Julito Yo te llevo, mi amigo, ven Ya, ya, ñiño, ya, ñiño Sí, sí, sí Cargame un poquito Ay, me siento malo Vamos, vamos a ir a ver un ahí, Julito Ya bien, ya estás preparado Vaya no lo piloteamos Lo venimos acá, Julito Eso está bien, Julito Vamos en un carrito de eso Yo voy a hacer una canerita contigo, Julito Los carritos, lo que llegue el presidente Pero tú estás mal, Julito Ven, vámonos aquí Bien, Julito, agárate Vamos a llevarnos Vamos a llevarte a enchuflar A empujar A meter Ahí está, Julito A una insulina, mi amigo Estoy mareado, señor Estoy malo Agárate, mi amigo Uy, mi Corre duro, mi amigo Uy, Julito Estoy malo Vámalo, Julito Dame al hospital ¿Qué te sientes, mi amigo? Cuando nos tiramos de la loma Se me subió la sangre a la cabeza Perdí el oxígeno del cerebro No, no tiene oxígeno, Julito Tengo el cerebro, me falta oxígeno No, no hable, Julito No hable, Julito Voy a llevar al hospital, mi amigo Yo no estoy viendo nada Tengo que hacer una transfusión ahora, Julito Pa' que te mejore, mi amigo No hable, mi amigo No hable Vamos a salvar, mi amigo Julito, Julito No te mueras, mi amigo Yo te salvaré Te haré una transfusión de sangre Sí, amigo Jejeje